Tu tienes el talento, sabes como hacerlo Tu guardas el secreto, ya no te pares, sigue y sigue reclutando Crecerás volando, seguirás andando, el sueño es todo para ti Con más personas, recluta y transforma, con tu fuerza creadora Recluta más talento y buena rumbo al cielo No hay nadie como tú, el sueño eres tú Todo lo que eres tú, y solo tú Tú sabes, el poder eres tú Tope World Brand Tú sigue y sigue, vamos, la meta está en tus manos Lo logras reclutando, si solo vas sumando La meta está en ti, yo sé que sabes qué hacer Tú vas a conseguir donde quieras ir, yo te digo Sabes lo que yo digo, piensa en grande y verás que eres grande Yo te digo, si solo lo piensas podrás alcanzarlo Mira como casi ya lo estás logrando, el cielo es tuyo Ya te está llamando, ¿qué estás esperando? Sigue reclutando y sigue soñando, no detengas tu vuelo Atrévete a llegar al cielo, tú ve detrás de ese sueño Tú tienes todo, tú puedes lograrlo Tienes talento, no hay que dudarlo Ve siempre al futuro Tú tienes el talento, sabes cómo hacerlo Tú guardas el secreto Ya no te pares, sigue y sigue reclutando Crecerás volando, seguirás andando El sueño es todo para ti con más personas Recluta y transforma con tu fuerza creadora Recluta más talento y vuela rumbo al cielo No hay nadie como tú, el sueño eres tú Todo lo puedes tú y solo tú Y tienes el talento, sabes cómo hacerlo Tú guardas el secreto Ya no te pares, sigue y sigue reclutando Crecerás volando, seguirás andando El sueño es todo para ti con más personas Recluta y transforma con tu fuerza creadora Recluta más talento, el vuelo rumbo al cielo No hay nadie como tú, el cielo eres tú Todo lo puedes tú y solo tú Siéntelo es cierto Casi puedes tocarte el cielo En tus manos está el secreto El reflejo del éxito, el reflejo del éxito eres tú Super buen plan, tiene el poder Solo recluta para crecer Tu voz perfecta, producto y tú No te detengas, sigue Sabes que puedes volar Tu sueño es tuyo, tu sueño es tuyo Y sin dudas, sigue reclutando y llegarás Top, 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 top Super buen plan, tu poder Puedes lograrlo El sueño es, ganar eres tú No pares nunca, no pares ya Solo tú puedes hacerlo Tú puedes, tú puedes, tú puedes El cielo es tuyo, solo recluta y crece El dúo perfecto, tú puedes Siéntelo es cierto Casi puedes tocar el cielo En tus manos está el secreto El reflejo del éxito eres tú Siéntelo es cierto Casi puedes tocar el cielo En tus manos está el secreto El reflejo del éxito eres tú Siéntelo, vímelo, sueña algo más Cada vez, otra vez, vuelve a soñar Recluta sin parar, para llegar Tienes tú el poder, top el buen plan Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y tú sigues soñando Vive, sueña, logra, piensa Nunca te detengas Sabes lo que hay que hacer Solo ve tras el de lo incierto Casi puedes tocar el cielo En tus manos está el secreto En tus manos está el secreto El reflejo del éxito eres tú Siéntelo es cierto Es hora de reclutar y buscar nuevos talentos Anda así, vuela tras el éxito Todo se logra, siempre se llega En esta vida puedes, dale 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Busca talentos, siempre reclutas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Recluta, tú puedes reclutar Recluta, tú puedes reclutar Sabes que lo tienes todo Y todo puedes lograr Sabes que y sabes cómo Anda, ponte a reclutar ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Sabes muy bien el poder que tú tienes Tienes la fuerza y lo vas a lograr No detengas nunca el paso Reclutando llegarás Ve y busca el talento Tienes la fuerza y ya sabes qué hacer ¿Cómo? Solo ve y recluta El éxito es ya Busca talentos, siempre reclutas Busca talentos, sí, siempre reclutas Busca talentos, siempre reclutas Busca talentos, sí, siempre reclutas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Recluta, tú puedes reclutar Recluta, tú puedes reclutar Si lo tienes todo y todo puedes lograr Sabes que y sabes cómo anda Ponte a reclutar ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Puedes lograr lo que quieres Si lo quieres, tú puedes más Puedes despegar Ya verás Si tan solo sueñas va a pasar Sueña más Ve por más Tan solo debes reclutar Solo tienes que soñar Sin parar ¡Llegarás! Busca talentos, siempre reclutas Busca talentos, sí, siempre reclutas Busca talentos, siempre reclutas Busca talentos, sí, siempre reclutas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Recluta, tú puedes reclutar, recluta, tú puedes reclutar Sabes que lo tienes todo y todo puedes lograr Sabes que y sabes como anda, ponte a reclutar, vamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Puedes si tú quieres llegar lejos ya verás Busca más talento reclutando y llegarás Lo que necesitas ya lo tienes que no ver Solo te reclutas tendrás éxito, lo sé Busca talento, siempre recluta Busca talento, sí, siempre recluta Busca talento, siempre recluta Busca talento, sí, siempre recluta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Recluta, tú puedes reclutar Recluta, tú puedes reclutar Sabes que lo tienes todo y todo puedes lograr Sabes que y sabes como anda, ponte a reclutar, vamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 No sé qué es lo que deja más